vuelve a sorprender con su voz y ahora interpretando el hombre que yo amo de miriam hernández camila la artista rosmaria encendió las redes sociales tras compartir un vídeo en el que interpreta con su extraordinaria inmensa voz el hombre que yo amo de la destacada cantante miriam hernández los fanáticos reiteran que ella saldrá camino cuando se aleje de dj sammy según fuente varios colegas urbanos le han aconsejado alejarse del productor ya que él fue que la montó en la hora del sonido cosas que han empeorado su carrera vemos el vídeo de interpretando la canción siempre destacamos desde que ella salió siempre destacamos la preciosa potente magnífica voz que tiene la luz maría y que siempre vemos al mismo el mismo círculo de que en donde luego de la polémica que su carrera se ha desviado un poco pero sabemos que tiene un talento enorme que ella puede llegar muchísimo más lejos miren este vozarono todo el mundo interpreta esa canción y ella lo hace de una manera sin forzar que le sale de ella y son personas que a ti te encantaría escuchar la noche entera cantando te interpretando ese tipo de música y es una línea que a muchos de sus fanáticos fieles les gustaría que ella siguiera esa línea de balada de romances y a lo poco lo dijo a ella le queda línea así y es perfecto pero todo a su tiempo ella explicó lo de recordar la entrevista con alofoque lo que pasaba con la disquera las canciones etcétera pero no quitamos el mérito yo nunca se lo he quitado el bozarrón que tiene el potencial que tiene y que yo sé que lo que ella siente cabeza o quiere iniciar de nuevo lo va a tener porque hay fanáticos fieles que quieren que ya sigue salir y yo sé que ella va a llegar al camino correcto y va a tomar la mejor decisión exacto si ahí está esta muchacha interpretando se dedico que yo mucha gente no carajo que reforzan yo me muero ajá en vaina y tú lo hiciste después eso no para todo el mundo era la muchacha como lo hace naturales son otro mundo ahora parece gente que te la canta mejor día y tiene con su talento así que con esa voz así pero ahí está el arroz una vez más demostrando que tiene el talento para hacer buena música y lleva a la república dominicana en alto con esto pero lamentablemente está pasando por un momento en su disquera donde supuestamente dice ella no la dejan fluir porque supuestamente ni divario muchísimo hay contrato hay contrato si tiene un contrato ahí la compañía lamentablemente contrato contrato usted tiene que saber lo que toda firmar siempre para eso están los abogados ahí yo creo que para maría una jovencita que tiene demasiado talento debe ella soltar los sentimientos y soltar la cosa muy a pecho y ponerse para hacer música ponerse para crear el contenido que la gente le pide y lo que este tipo de canción es muy bueno néstor dice el productor que esa niña está en salud todo lo de ganar sí sí ya tiene talento se ve muy bien también lo que le afecta le afecta un poquito el cerebro como que se deja dominar y tiene que leer mucho que lea y lea la biblia también claro para que el entendimiento de esos problemas que la gente se la queda en los problemas que viene el ejército enemigo hasta acá debe ponerse la pila porque el talento que dios le dio no es negociable es una voz que ya tiene y una forma de cantar muy bonita debe ponerse danilla para eso y suerte ese muchacho que lo que le está dañando el corazón aunque la ame que suerte el sentimiento y se ponga para lo que él sabe que la ponga a trabajar trabajar el apoyo de lo que pasa que ellos no pueden sacar todo eso que yo hacen por los contratos porque se arpegan a los que dice contrato no se va a trabajar porque lo que hay que hacer con el contrato cuando digo te tengo que entregar a los cuantos discos son vamos a lo que tiene canciones hechas no por un nuevo producto que tiene que pero espero que dicen que no la pone a trabajar y la nueva canción con la que la puso trabaja fue con la de heladero entiendo que la gente dice por eso que estoy diciendo que pues dicen que se aleja esa línea ella tiene que seguir esa línea tocarla trago a su claro guaso nacho estrella tiene ella tiene que usar su camisita blanca su sombrerito vamos a producir la sesión de la sesión de forma romántica así vamos 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 a ponernos para esto para romaría que entonces la más candela y candela no porque él la dominó no ya es un tipo de ya madrugador trabajando madrugada secreto en toda la discoteca tiene para esta niña que lo que tenía un delivery que vivían dando ese besito no tiene este vino con los cuartos vino no el que se sollo y la dominó mentalmente escuchándolo de carajita la película de aburrisor una semana y me tuvo a una gente que tenga la mente en el aire de la mente en punta cana una semana con todo pago y masaje de todo y señor por aquí señora por allí ya ya no soy todo romana todo el mundo entiende porque él la hizo vivir lo que ella soñaba hasta que lo vivió sabias palabras no entiende ya ya eso todo lo que ella le expresó él se lo hizo vivir se olvidó de su música de que había un contrato no hablamos el lunes vamos a una cascada que hay por allá vamos para colombia cinco días tengo yo tienen cuarto el rico no anda en cuartos efectivos su tarjeta fue a fue a fue a fue a 2 en mente débil la más ahora que está despertando un ching todo el mundo como ya el mundo vamos a trabajar se quedamos levantando temprano